Aitor Karanka, segundo entrenador del Real Madrid, destacó hoy en la ciudad deportiva de Valdebebas la fortaleza y el afán de triunfo del portugués José Mourinho. Es tan fuerte que todavía tiene más ganas de seguir trabajando y de seguir peleando y de seguir ganando títulos que es para lo que estamos aquí. Sin embargo, la rocosidad del técnico luso no obvia el malestar del Real Madrid por tener que jugar ante el Betis el sábado tras haberlo hecho el miércoles frente al Manchester City inglés. Estamos valorando la posibilidad de tener que hacer cambios por el estado de algún jugador. A lo que los blancos no quieren prestar más atención de la debida es a la diferencia de puntos con el Barcelona. Tenemos que estar a nuestro, ganar nuestros partidos y no preocuparnos de lo demás. Eso sí, afrontan con todas las precauciones la espinosa salida al campo de un Betis herido por el 5-1 encajado frente al Sevilla. El Betis lleva haciendo una temporada francamente buena y el año pasado nos costó muchísimo ganar allí y yo creo que este año el partido va a ser en esa línea. Caranca tuvo incluso un instante para comparar al Real Madrid y a Fernando Alonso y desear suerte en Brasil al piloto de Ferrari.